La actriz Verónica Montes balconeó a Saúl Canelo Álvarez. ¿Qué tal, eh? La también modelo reveló que el famoso boxeador la buscó y le mandó un mensajito directo en Instagram. ¿Qué le dijo el pugilista? Resulta que en el programa Chisme No Like, Verónica mostró el mensaje que según ella le mandó el Canelo en esa red social. Aunque solo fue un saludo, a la actriz le incomodó la acción de Saúl, por lo que decidió no seguirle la corriente. ¿Estará interesado en ella o solo pasó a saludarla muy casual? En este medio, estando en redes sociales, te pueden llegar mensajes de cualquier persona y otra cosa es que uno responda. Y, sobre todo, yo jamás voy a responder a un hombre casado. Verónica Montes. Verónica aclaró que luego de que dejó en visto al Canelo, este ya no le escribió más. Pero le pareció fuera de lugar mantener una conversación con alguien que está casado. He recibido muchos mensajes de muchos artistas y gente que no está en el medio. A mis fans yo les respondo siempre, pero yo no estoy buscando a nadie por redes sociales, la verdad. Verónica Montes. ¿Qué opinan? ¿Creen que estuvo bien que Verónica no le contestara a Saúl? ¿Tiene algo de malo saludar? ¿Ustedes han dejado en visto a alguien? ¿Ustedes han dejado en visto a alguien? ¿Ustedes han dejado enplo de aquí? Esas brindas. ¿Eas brindas